Hola gente, bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos a un nuevo episodio del Satisfactory En esta ocasión pues continúo con la remodelación de mi de la fábrica Es importante, bueno he puesto unos suelos, voy a verlo desde arriba Es importante organizarlo antes de continuar Por ahora, bueno mira aquí no tiene electricidad, que está en rojo Ahora lo voy a revisar, pero quiero que veáis lo que yo tengo en mente Para iniciar, ya luego iremos viendo, no sé si se puede hacer cosas de dos pisos Mira, allá hice suelo, al final, no sé si puedo, creo que así se ve Perdón, déjame cambiar de, ok, así, ok, allá no sé si veis que tengo cinco generadores de electricidad Cinco, y ya he empezado a organizarlos, ok Y me faltaría organizar esta parte de aquí, porque esto es un lío, es un caos Y así no puedo trabajar, uy cuidado, porque luego tengo que hacer las partes que me pide, arriba a la derecha El ascensor espacial, entonces Si lo que queremos es organizarlo, pues vamos a hacerlo bien Ahora estaba con la parte de cobre, he puesto este suelo aquí para que venga lo del cobre por aquí La idea es que ya aquí, esto hace falta, si hace falta, mira Hace mucha falta, entonces Entonces, 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 vamos a hacer una cajita de estas Aquí la voy a poner Mientras tanto, luego la quitamos Porque esto me está yendo muy lento Bueno, me estoy viendo, entonces para evitar eso hay que poner unas cintas Para transportar, que sean del doble de velocidad o bien No, las cintas no Espera, 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 el problema está por allí atascado Bueno, vamos a poner otra Otra fábrica Me fabriquen dobles Bueno, puede ser Vamos a quitarlo así Yo no sé si Vale Entonces, bobinas Tenemos estas También las quitamos Vale Vamos a ponerlas aquí La bobina Ok Y este es el último depósito que tenemos Vale Pues vamos a parar Esto Aquí se paran Aquí se paran Y vamos a pensar Vamos a pensar Tengo una Esto es lo que hace depositar las piedras Porque va muy rápido Esto Esto lo que hace es Hacer los lingotes Los lingotes Se Quedan aquí guardados Aquí Vamos a hacer una caja Vamos a hacer Vamos a hacer Qué fastidio Vamos a hacer otra caja aquí La caja así Tú siempre puedes Deshacer Y él te devuelve todo Él te devuelve todos Los materiales Eso no es problema No sé Vamos a ponerlo Vamos a poner aquí Los lingotes Este va muy rápido Yo necesito Ordenar esto Entonces Los lingotes Pasan aquí Y este Lo que hace son Los alambres Y los alambres Se guardan Eso es todo Vale Bueno si eso sirve fácil Vamos a empezar A desmontar Porque deberíamos hacer Hagan dos fábricas Estoy pensando Hacer dos fábricas Dos De estas Que fabrican Para que los dos Hagan lingotes Pero es que después Para guardarlos Es otro problema Que lío Que lío Que lío 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 Vamos a ver Ok Listo Ah Las cosas que estaban Y la faltan Las cosas que estaban Y la faltan Vale No hace falta Antas vidas Y la desmonta A ver Se lo puedo quitar Entonces Hemos dicho Que necesitamos Si o si Una fábrica Una fábrica Vamos a ponerlo Vamos a quitar También esta Ok Entonces Mi idea Luego ya se Podrá Y si Se va Se ya Que allá hay terreno Allá hay mucho terreno Porque este no Vale Allá hay mucho terreno Mira Vale Vamos a llevar Esto así ya Me falta Cemento O sea Ya no puedo hacer Más Por la falta De cemento Vamos a buscar Cemento El cemento Si que se está Haciendo aquí Vale Ento también Pero Me permite Hacerlo Vale Pues eso Lo que vamos a hacer La única Mada Es eso Que tienes que Desmontar Todo Para volverlo a Montar Pero No pasa nada Este Este Ok Ok Tengo que dejar Un espacio Para poderme mover Cuando tenga El tractor Vale Voy poniendo esto Y esto va Lentito Lentito Ya no tengo Cemento Vale Eso es lo que quiero hacer Entonces La de cemento Eso lo voy a hacer Con vosotros Mira por aquí Esto Lo podemos quitar Y hemos dicho Que Este de aquí Es de De cobre El de cobre Baja aquí Y lo pasamos Hasta aquí Esta electricidad Creo que no me sirve Ya Vamos a verlo Vamos a verlo Pobre Luego Bueno me viene La piedra Se acumula allí La piedra Se acumula Y vamos a hacer Las dos fábricas De una vez Vale Las dos fábricas Con una unión Es un lío Es un lío Pero es Bonito Esta parte La que me gusta De Logistiquear A ver Este se une aquí Vale Se abre con este Pero con el otro no Creo que las fábricas Están mal puestas ¿Por qué? Porque si yo hiciera esto Así se puede Ok Entonces Nada Entonces Así que puedo poner esto Y ya Entra Por aquí O sea que Si yo hago esto No entra No entra ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Un poco para atrás O sea Ahí no Un poquito para atrás Allí ¿Por qué puede ser? Ok Este de aquí va Y este de aquí Parece que va No, no va No va No va No va A ver Este es el problema No es este El problema Es la fábrica Pero como podemos desmontar Y me devuelve todo No pasa nada Vamos a montar la fábrica Un poquitito más adelante Un poquitito más adelante Ahí Vamos a montarla a esta altura Y la otra de aquí Paralela La división va a estar Uy La división va a estar aquí Lo que quiero es que veáis Más o menos lo que estoy haciendo Y luego lo podéis entender Es recomendaciones Toda vez Toda vez que queráis Entonces esta es la boca Acá Que va a fabricar allí Esto va a ir por acá Nos van a preparar Van a Van a preparar lo mismo Ok Ahora vamos con esto Esta de aquí Baja hasta aquí Ok Y vemos ahora Quien tiene la electricidad Creo que es este Que estoy haciendo aquí Este que estoy haciendo yo Aquí El cable lo quitamos Esto lo quitamos Vale Y Vamos a pasar La El poste de electricidad Aquí Vale Este es el que le va a dar electricidad A estos cacharritos Tiene que ver con O sea Con esto Vamos a ver si Llegamos hasta arriba Aprovechando este poste Y esto ya lo liberamos Para Lo que no sé Lo que no sé Si tiene Combustible A ver Entonces decimos Que este Genere Esto Los dos tienen que Generar Ah no Tienen que generar Perdón Perdón Tienen que generar No esos Ringotes Ah no Entonces son Ah me te equivocaste Ah me te equivocaste No son fábricas Son hornos Primero Son hornos Primero Fácil Mira Da igual Como tengo mucho material Me da igual Que se pierda Son hornos Primero Entonces Vamos a preparar Se me olvidó Se me olvidó Que primero viene el horno Un horno aquí Y el otro en paralelo Para que quede bonito ¿Veis? Entonces le ponemos Esto para acá Y este Para acá ¿Veis? Entonces Este horno Que prepare Esto Lingotes De ese Este también Prepara estos Lingotes ¿Veis? Y ya ahí Nos hemos solucionado Un problema Trabajando a tope Y veis Ya son dos Hornos Que van a trabajar Ahora hay que ponerle Electricidad A ver Electricidad Vamos hasta allí Y de allí Hasta aquí Creo que es un error Lo que he hecho Creo que me falta Un coste Vale Vale Pues más o menos Tenéis el concepto ¿Verdad? Entonces Esas fábricas Van a estar allí Y hacia allá Una Quiero que prepare Las bobinas Y el otro Directamente Los cables Esto que tengo aquí Bueno gente Yo lo voy a dejar Hasta aquí Para no hacerlo Tan largo Y me gustaría Que me dieras La opinión Yo lo que quiero Es organizar Entonces aquí Para que lo veáis Este de aquí Está haciendo el combustible Que ya ha finalizado ¿No? No, todavía no Este de aquí Es el combustible La parte de combustible Que yo tenía allá arriba Y estos son los generadores Y entonces En un momento dado Yo puedo venir Para acá Y ponerles combustible ¿Veis? Los quiero poner En un solo sitio No sé si poner Más generadores Que creo que Si me va a hacer falta Me hace falta mucho cemento Entonces vamos a ver No sé si tenemos Otro de caliza Por ahí Y fabricamos Otro de cemento Me hace falta mucho cemento Para el suelo Entonces bueno gente Lo dejo hasta aquí Espero que te haya gustado Dale like Coméntalo Compártelo Y nos vemos En el próximo vídeo Donde avanza un poquito más Y también Hago la grabación De cómo va quedando Porque esto es muy tedioso La parte del cemento Así que bueno Hasta la próxima gente Chao Cuídate Chao Chao Chao